Sí, bueno, lo primero que quiero es agradecerle al ministro, lógicamente, la visita a la isla de La Palma, para lo que él entiende oportuno, pero para un tema tan sensible como el que estamos tratando, referido a la historia negra, más negra de este país, pues creo que hay que ponerlo en valor. Efectivamente, las administraciones tenemos que trabajar todas en un sentido para devolver, en la medida de lo posible, o por lo menos tratar de paliar el dolor de las familias que han sufrido este tema. Estaban contando hace un rato aquí las cosas referidas a la historia de lo que ha sucedido en el lugar donde estamos en este momento y la verdad que se ponen a uno los pelos de punta. Siempre hemos visto esto como un poco de lejos, precisamente, lo hablaba antes con el ministro, porque quizás en algún periodo ha habido interés por ocultar esta información y cuando te acercas a estos lugares y realmente sientes lo que ha pasado aquí, pues, el estremece. Yo creo que, en este sentido, yo quiero manifestar mi absoluto acuerdo con lo planteado por el ministro y también poner a disposición lo que pueda hacer el cabildo solar de La Palma para ayudar a esclarecer, a tratar de que este trabajo se prolongue. Hablábamos con el arqueólogo antes que nos decía de las dificultades que tienen también, no solamente de financiación, sino para trabajar en este terreno. Y, bueno, pues, el cabildo va a estar aquí también para ayudar en lo que sea positivo. Gente, no sé si en el futuro, en este lugar, en este lugar se va a hacer algún monolito o algún recuerdo a la víctima. Bueno, yo creo que antes hablaba el propio alcalde de Fuencaliente, que ya hay algún proyecto dedicado a este tema, y todo lo que sea referirnos a ese momento para recordar y, como digo, ir en la dirección de paliar la situación de dolor de los familiares y de poder devolverle de alguna manera algo que se le quitó de una manera brutal en su momento, pues, hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que, efectivamente, estos lugares deben estar señalados para tratar de no olvidar el pasado y redirigir el futuro a donde todos queremos, que no tiene nada que ver con eso. Gracias, señor presidente. Yo soy viceconsejero de Justicia con competencias en materia de memoria histórica y democrática. Vengo, lógicamente, en representación de la consejera Nieves Leidy Barreto, que hoy no ha podido estar en este acto porque tiene una comisión en el Parlamento que no podía eludir, aunque nos hubiera encantado estar. A la pregunta que hacía usted, me atrevo a contestarle porque, efectivamente, nos acaban de presentar un proyecto para crear algún monumento abajo, ¿no?, donde está el pino que se ha conservado y lo vamos a estudiar. Nuestra intención está hacerlo, efectivamente. Primero tenemos que ver qué es, efectivamente, porque no le puedo avanzar, aunque el alcalde nos lo ha presentado bien. Antes estábamos hablando con el ministro también de la posibilidad de hacer el camino, marcarlo con carteles, que sería, me parece, muy interesante su idea y que, lógicamente, abordaremos conjuntamente las dos administraciones, puesto que las dos tenemos competencia y las dos, efectivamente, ponemos fondos en esta materia. Y respecto a las excavaciones que estaban diciendo, antes lo hablábamos con la arqueóloga, también el ministro era proquible, disculpen, para volver a hacer estudios de geolocalización y abrir alguna fuente, si esto fuera posible, dentro de lo que nos vayan indicando las arqueólogas. Es decir, que una vez que tengamos la conferencia sectorial que acaba de anunciar el señor ministro, pues a partir de ahí empezaremos a estudiar los proyectos que no son los presentes, veremos la viabilidad y, efectivamente, este es uno de los lugares interesantes y yo creo que adecuados para seguir actuando en el sentido del monumento, en el sentido de excavaciones, si esto fuera posible y tuviera una viabilidad, claro. Gracias. Gracias a ustedes.